bueno con los buenos días aquí lo primero que destaca en la agenda informativa es el vergonzoso aumento salarial que anunció con bongos y platillos el gobierno en este fin de semana que acaba de transcurrir es vergonzoso por más de una razón no me estoy refiriendo únicamente al monto pírrico del mismo nuevamente el gobierno impone en lugar de negociar un salario mínimo impone en vez de concertar un salario mínimo impone en vez de consultar los actores de la producción del salario mínimo y con eso lo que hace es ratificar las razones fundamentales por las cuales el régimen de maduro fue condenado por la organización internacional del trabajo eso hay que decirlo repito más allá del tema del monto insignificante hay países que tienen salario mínimo todos los países tienen salario mínimo venezuela tiene un salario ínfimo ese monto es ciertamente vergonzoso pero vayamos un paso atrás y veamos como este gobierno que se dice obrevista sencillamente ha dinamitado la naturaleza y razón de ser el diálogo social en el país lo que conduce a esto es que bajo este gobierno bajo el gobierno de maduro y por cierto con este ministro del trabajo con el señor eduardo piñate se produjo una regresión de más de medio siglo en cuanto a las relaciones laborales en venezuela repito los salarios mínimos se concertan y por encima del salario mínimo está lo que se acuerde en las contrataciones colectivas logro de la clase obrera venezolana logro de los trabajadores venezolanos bueno resulta que los la contratación colectiva el derecho a la contratación colectiva fue dinamitado por un gobierno que se abrogó el supuesto fuero dictatorial de imponer tablas salariales las llamadas tablas del hambre llamadas así por cierto justamente recuerden ustedes que en la denuncia de lo que eran las tablas del hambre hace ya casi dos años o dos años y tanto fueron perseguidos escarnecidos detenidos hechos presos numerosos dirigentes laborales entre ellos nuestro apreciado secretario general de ferrovinera del señor gonzález bueno todo eso nos conduce a esta situación quiero compartir con ustedes repito con vergüenza con pena ajena el reporte que hacen las agencias internacionales de esta información anuncia aumento del salario mínimo en venezuela dice el san diego unión tribún caracas el gobierno del presidente nicolás maduro anunció el sábado incremento el salario mínimo mensual del país en momentos que la mayoría de los venezolanos no tienen la capacidad de satisfacer la totalidad de sus necesidades básicas de alimentación a partir del primero de mayo el salario mínimo mensual se elevará a siete millones de bolívares lo que equivale a unos 2.47 dólares al tipo de cambio oficial que sumado a un bono de alimentación de 3 millones de bolívares incrementará la remuneración mínima legal a 10 millones de bolívares o lo que es lo mismo 3.54 dólares mensuales dijo el ministro del trabajo eduardo piñate en un acto con motivo del día del trabajador de más está recordarles que el cartón de huevos cuesta 4 dólares y dele el alza representa 1.12 dólares menos en comparación al monto anunciado el primero de mayo del 2020 que ubicó la remuneración mínima mensual en 4.66 dólares al mes al tipo de cambio de entonces es decir lo que anunciaron un piñate maduro maduro piñate el pasado sábado no es un aumento de salario en términos reales fue una disminución del salario eso fue lo que en rigor anunció repito el régimen el pasado sábado pese al aumento el salario mínimo venezuela sigue siendo el más bajo de la región y es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la mayoría de sus pobladores quienes tienen una dieta deficiente de acuerdo con cifras del programa mundial de alimentación de las naciones unidas el aumento se produce días después que la administración de maduro y el programa mundial de alimentación suscribieron un memorándum de entendimiento por el cual el organismo internacional comenzará una operación humanitaria en venezuela enfocada en los niños con una dieta deficiente venezuela cursa su sexto año en recesión y su población es azotada por los altos precios de los alimentos los bajos salarios en bolívares y precios fijados en dólares a ese escenario se suma una alta inflación de cuatro hijos que condena a millones a vivir en pobreza esta es la primera información del fin de semana que refiere la a el nombre la figura de el señor eduardo piñate yo creo que con razón mucha gente era quien carrizo es eduardo piñate bueno eduardo piñate es un profesor egresado del instituto pedagógico de caracas militante de un grupo llamado liga socialista la liga socialista fue un pequeño grupo de la izquierda en los años finales de los 70 y la década de los de los 80 un grupo que jamás jamás tuvo ningún logro significativo ni siquiera dentro del contexto de las muy limitadas posibilidades de la izquierda radical de aquel entonces la liga socialista era la organización de fachada a su vez que una organización ilegal llamada o r organización de revolucionarios fundada por julio escalona la cual a su vez en una decisión de los grupos que estaban en armas bajo el comando de dublas bravo como ven ustedes era una división de una división de una división de una división que jamás llegó a nada por cosas de la vida por esos azares de la historia se produce a finales de los en la década de los 90 primero el sangriento golpe de estado propagandístico del 4 de febrero del 92 y luego el acceso al poder de hubo chávez en 1998 y a ese carro se encaramaron los frustrados políticos de la vetusta liga socialista entre ellos alguien llamado nicolás maduro que a la sazón era o llegó a ser pareja de una una de las abogadas de chávez este y luego llegó a formar parte de sus grupos de guardaespaldas bueno ese señor llegó a ser ministro llegó a ser presidente de la asamblea nacional y hoy está en miraflores y con él se está llevando a su séquito de políticos poco exitosos de la llamada liga socialista de allí viene el barro piñate ese es el personaje que repito fue noticia este fin de semana por dos razones primero por este anuncio vergonzoso de este aumento absolutamente ridículo que en realidad ya como vimos en términos estrictos no es aumento sino disminución del salario mínimo ese es el logro socialista llegar al poder para reducir al mínimo la calidad de vida del venezolano y para hacer retroceder en medio siglo las reivindicaciones históricas del movimiento obrero ese es el logro de esos socialistas pero no contento con eso hay otro dato importante eso fue el sábado el anuncio de el pírrico salario ínfimo el domingo el señor maduro moros designa a eduardo piñate nada más y nada menos que como nuevo ministro de educación así lo reseñan los colegas del diario del impulso maduro designa a eduardo piñate como nuevo ministro de educación y a josé ramón rivero como ministro del trabajo la tarde de este domingo nicolás maduro designó a quien hasta hoy ocupó la cartera del trabajo de eduardo piñate como nuevo ministro de educación en sustitución del recién fallecido aristópolis turis por su parte piñate será sustituido por josé ramón rivero diputado a la asamblea nacional chavista el anuncio lo hizo vía telefónica en contacto con del si rodriguez vicepresidenta del régimen el mismo se produce un día después que el barro piñate anunciar el nuevo aumento salarial vigente a partir de este mes el cual establece el salario mínimo en 7 millones de bolívares y el beneficio alimentación en 3.000 bolívares para un total de 3.54 dólares porque es relevante está este comentario bueno no solamente por la coincidencia en el tiempo de una cosa y la otra no solamente por la similitud de orígenes políticos me refiero entre piñate y maduro no el tema es el siguiente el tema es el siguiente el tema es que el profesor eduardo piñate a quien conocí en nuestros tiempos de estudiante también del instituto pedagógico de caracas el profesor eduardo piñate como funcionario público como ministro del trabajo no desarrolló ningún tipo de iniciativa de que llevara a respetar a los trabajadores organizados a consultar a los trabajadores organizados y a construir con los trabajadores organizados y con los empresarios ese trípode que es el diálogo social es el tripartismo que es lo que está exigiendo la organización internacional del trabajo por el contrario el señor piñate fue el protagonista de una conducta oficial el portavoz de una conducta oficial de negación de los derechos de los trabajadores y de destierro de las posibilidades de diálogo para el desarrollo de una política que nos ha traído hasta acá hasta la miseria absoluta hasta la destrucción de los derechos más elementales del trabajador venezolano antigüedad cesantía salario empleo decente y estable todo eso forma parte de la nostalgia todo eso fueron derechos que la democracia venezolana le reconoció y le cumplió a los trabajadores venezolanos derechos que han sido repito conculcados por el régimen y sobre todo en los últimos dos tres años bajo la presencia de maduro en miraflores y de largo piñate en el ministerio del trabajo cabe entonces la pregunta le van a hacer a la educación venezolana lo que le hicieron a los trabajadores van a destruir lo poco que queda de la educación venezolana como hicieron con las reivindicaciones laborales en el sector trabajo es decir si fuese si fuera ciertamente ese el enfoque y el encargo que tiene va a continuar piñate la obra de aristópolis turis al frente del ministerio de educación porque hasta ahora hasta mejor análisis la obra de aristópolis en materia de educación se resume en la destrucción de la escuela venezolana va a terminar la destruir yo creo que la designación del señor piñate al frente del ministerio que alguna vez fue ocupado por usar venezolano la designación del señor piñate del profesor piñate al frente de ese despacho obliga no a los maestros únicamente no a los sindicatos del magisterio no obliga a cada padre de familia a cada madre de familia a ver lo que está ocurriendo en el ámbito educativo con unos ojos de mucho mayor preocupación y mucha mayor urgencia esto es ciertamente delicado ciertamente preocupante la liga socialista llegó al poder si uno de los nombres que suenan para ser designados hoy como nuevo rector del consejo nacional electoral es el también profesor alexis corredor bien si no se trata de otro personaje creo que también forma parte de esa cantera por así llamarlo de la liga socialista en el pedagógico de caracas la liga socialista llegó al poder venezuela llegó a la vista no es coincidencia